Lo grande Ya se ve vinculada a la frente de cuando acá estuvo bien re quemada, ¿verdad? ¿Dónde están bajas de piedra? ¿Pero no? ¿Pero qué me pongo con lo que adoro en la cabeza? Parece que la acaban de parir y se apretaron abajo ¿Ah, perdón? ¡Ira! ¡Ira! ¡Corre, metlos! Deja abierto Deja abierto Sí, déjale que se vaya Me lo chingo ahorita los cabrones Se ven por abajo, de otra manera Ahí está la mesa, feyo Adelante Almuerza, almuerza Sí, ya está la mesa Ya está la mesita, papá Si ya se está tirando las panas, las caliento ¿Sí? Ágale, pues Hola, buenos días, buenos días ¿Cómo están esta mañana tan ecuánime y esponjosa, hermanas? Hoy estamos ya a 12 de octubre, hermanas 12 de octubre Fíjense Les dije que los días pasan bien rápido Bien rápido, rapidísimo los días, hermanas Entonces, así está Así está la situación, hermanas Entonces Págale Allá ¿Eh? Allá agarra el de 500 y págale No, pues págale Si no trajiste, págale Allá agarra Entonces, hermanas ¿Cómo están? Bueno, vamos a empezar ya a almorzar, hermanas Vamos a hacer ya, 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 pechuguitas empanizadas, hermanas Pechuguitas Ira, hijos del pescueso Pechuguitas empanizadas, hermanas Vengas, ahora, hijos del perote Este, bueno, pues qué más, ¿verdad? Lo más rico Este Ahí hay guajes, de veras Dale guajes, para ahí está la bolsera Sí Este, qué más les puedo decir, hermanas Hoy 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 Tengo harta flojera La verdad Sí Hoy Hola, pues hija Hoy tengo harta flojera Mucha flojera, hermanas Bastante flojera Ay, no, de veras Mucha, pero mucha flojera Y la verdad Hoy sí amanece con una flojera, hermanas Horriblemente Me paré y dije Hoy no voy a cocinar Pero me acordé que mi papi almuerza O sea, me acordé que tengo Ah, de cuenta En nuestras entusias Yo creo que sí Yo creo que sí Pero qué difícil, hermanas Hoy Hoy no quise cocinar No quiero cocinar No quiero hacer nada Pero pues a ver pues Amanecí con una flojera No sé si a ustedes les pasa Que hay días Que Ya, ¿qué dice? Manuel Ruiz Ya Este Hay días que amanecen sin ganas Sin querer hacer nada Pero a ver ¿Te acuerdas que tienes hijos? Yo, por ejemplo, tengo a mi papi ¿Te acuerdas, hermanas De esa situación? Y dices Wow No hay de otra Hay que chingarle, hermanas Nacimos pobres y jodidas Entonces tenemos que chingarles Sí, pues Ahí pónmela Allí atrás Donde trae mi papi Ahí háblensela Sí, por favor Mete la tierra, hermanas La tierra me trae ¿Sí? Vienes como a la una Para que te dé Porque no traigo Este efectivo ahorita No he ido allá Hasta Al banco internacional A sacar Ya ves que uno es muy impudiente Y no hemos sacado dinero Ahora son unos jodidas ¿Sí puedes? Ya sabes que con el Diego No hay problema ¿Sí? ¿O quieres ahorita Para que mande A mis Este A mis escoltas A sacar ¿Sí? 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 Dice hermanas El tejolote Mujer Ahí está Ahí está El tejolote Gordo Ahí Chécate papi Ya vas a hacer El chilito Hermanas Ya está ¿Sí? Pues ya Ya me puse a empanizar Temprano Hermanas Miren Me puse a empanizar Pechugas Miren Pechuguitas Ya hice las pechugas Ya miren Pechuguitas Pechugas Pechugas empanizadas Es lo que voy a hacer Ahora ¿Sí? ¿Vives en Laredo? No, hermana Yo soy de guerrero 100% guerrerense 100% virginal Y 100% Vamos a la chica Te quemando ¿Sí? Vamos un caso de agua Ay, hermanas No sé qué está pesando Con esta red Que está para la fregada Estoy aquí Viendo A ver Hermanas A ver Sí, está bien la red Pero ay, no Anda bien fregada, hermanas Este No sé qué pasa, hermanas Ay, andamos Andamos fregadas por la red Hijo de su Atito Se va la red Se viene Se va Se viene Y está Va vueltas Y vueltas Y vueltas Y vueltas Ay, no Vean pues ustedes, hermanas Ahora sí Hay veces que la red Amanece clara, hermanas Hay veces que amanece pendeja Así como yo amanecí hoy Bien pendeja, hermanas La red dijo Yo también tengo derecho Pero a ver, pues, hermanas Sí Y la red también tiene derecho, hermanas Por eso amaneció pendeja Igual que yo Sí No te insultes No te insultes No me insulto, hermanas No me insulto Me, me, este, me Es de cocula Hermanas, es que sí Hoy amanecí muy pendeja Fíjense que todo Hasta las cosas Se me voltean Veo el espejo Y yo hasta me digo Qué pendeja amaneciste hoy Y me acuerdo Dije no Pendeja, pendeja, no Mira, mira, Naidelin Te digo que no me están Soliendo la xosha, Naidelin Se va a enojar, hijo de tú Ay, Naidelin, hija Y luego dice, ¿por qué? ¡Nai! Bueno, ya deja Le está huele y huele La xosha a la Naidelin, hermanas Ay, no, el tamalote También tú Descarada Les pones ahí la torta También tú Ay, no, de veras, hermanos Es que está Este hijo de la chingada Huele y huele El panal a la Naidelin, hermanas Es que la Naidelin Me disfruta, hermanas Y tú Mi jugo, de veras Mi jugo ya está ¿Dónde está? ¿Ya está mi jugo? Dile Ay, perdón, hermana Ahorita vamos Vamos a hacer, hermanas Voy a Vamos a hacer lo que es ya La empanizada Gracias por los bigotazos Gracias Hermanas Empiezan a distribuir Hermanas Y a La que más La que más distribuye Se va a dar un mandil Que ya los mandé a hacer, hermanas ¿Desde cuándo? Chingu, chingu Que los mandé a hacer No me pueden llegar Pero ya le dije al señor Que me urge No son mandiles, hermanas Los mandé a hacer Para ustedes Mis seguidoras, hermanas Mis mandiles Con mi jetaca Que diga Un rato ecuánime Y esponjoso Atentamente la ecuánime Y la virginal ¿Sí? Atentamente Yo Entonces Ya los mandé a hacer Los mandiles, hermanas La que más comparte Y la que más Se haga Es la que más Mira cómo era una ¿Qué le va a saber a mi papá? Ay no, hermanas Me encanta que mi papá Los mande a la chingada Hermanas Vamos a hacer el chile, hermanas Muy, muy feamente ¿Ya los encerraste, hijo? ¿No? Ay no, porque esos hijos De la chingada, hermanas Quiero 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 Mira, ¿Dónde está, Keila? Mira Ay, hermanas Ya me da hasta cosas Con esos hijos De la chingada Que no caben Ya Me ponen de nervios No, por eso Porque voy a No, voy a Ponerles tierra de mis plantas No Si, lo voy a poner tierra de mis plantas Nada más Lo que voy a querer es leña Le voy a hablar a Cita persona que me traiga leña Porque Ya me voy a tener leña Mi leña no te va a gustar Porque Yo cuyo hacha Pues Ajá Y a ver Si se viene delgada Y tú la tienes gruesa No, es que A mí me la trae Me la trae buena Es pura Es Es algo buen carbón Sí Es algo buen carbón Se acabó en carbón Y me sale buena Mi leña Y me dura, ¿eh? Porque ya tiene rato Que no me traen Pero yo le voy a hablar Que me traiga una carguita Una camioneta de leña Hermanas Es que ya no hay leña Ya se me está acabando Sí ¿Y el jugo? Petra ¿El jugo? Hija del pescuestro, hermanos Ejense Puedo ser Ahorita lo traen, hermanos Ahorita me lo traen Porque Yo lo Yo le Ay, hermanos Es que Estas pinches uñas culeras No me ayudan nada Pero quieres andar con nuñas, perra ¿Quieres tener nuñas? Haz de cuenta que de veras Quieres tener uñas Eso sí Andas así Hazle esas así Que a las uñas Hazle esas así Que uñísimas Que a la grande Y así Hasta para el culo, hermanos Para limpiarse el culo Es un pedo esa madre Ay, no, hermanos No, 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 no Es que, hermanos Cuando uno se va así Pues anda ahí La verdad, hermanos A lo grande, hermanos Ay, no Espérenme, hermanos Ando, que la chingada Ay, no Odio estas uñas Yo a la salsa, hermanas Gracias por el sombrero, mi amor A la enredadera A mi papá le dije que le hiciera un cajetito Porque le vale madres, hermanos Mi mamá da la chingada Porque, ay, no A ese, a la enredadera ¿Cómo la esta? Ahora tú se lo hago Ajá Ay, ya le vas a la chingada Porque es que A mis padres van a madres No, porque Chano Me cae bien, Chano Si te pela Anda bien metido Ayer, yo creo que Ya le queda un beso a fello Como no tiene dientes fello Hay cuatro que le va a morder A los dos, pues ¿O es fello? Pero ya va a todo chavo, yo Ay, a mi papá Mira, ya está bien jugado, hermanas A ver El licuado de papá Antonio, hermanas Ahora, hermanas Vamos a molerlo Vénganse para acá, hermanas Vamos a moler el chile Gracias por sus estrellas, mis amores Recuerden que estas estrellas Son para apoyar a nuestra gente Voy a subir fotos de apoyos Que he dado, hermanas Porque ustedes me han apoyado Y les enseño, hermanas ¿Vieron mi traje que me Que en la foto que subí? Ay, no Esa foto me la tomó un paparazzi Muy empoderada Llegué yo a mi trabajo, hermanas Muy empoderada yo Con ese, con ese, este Con ese Con ese, este, así De Pris and Dior Perrísimo, hermanas Y con ese Que me gustó porque es palo de rosa O rosa de palo Pero está hermoso, hermanas Llegué muy empoderada yo Al trabajo, hermanas Todo el mundo se me quedaba viendo Y me decía Que perra Le digo, Clara A lo grande, hermanas A lo grande No, hermanas Llegué muy empoderada yo Con el vestidazo así A lo grande, hermanas La pinche pata se me dobló Con el taconazo Pero que me importaba Yo andaba muy empoderada Valiéndome madres El pinche tacón, hermanas Me rompo Casi me rompo la madre Pero que me importa Si la vida es corta Fruta soy Que me conozcan Aquela que no es fruta No es fruta La que es pendeja No puede caminar Contra patas Así de perra Vamos al mercado Sí, hoy vamos al mercado Vamos al mercado, hermanas Sí, aquí públicamente Le quiero pedir permiso A mi jefe De faltar hoy Que me diga Públicamente Que manda la chingada Dijende, hermanas Públicamente Le quiero decir a mi jefe Que quiero faltar hoy Porque quiero ir al mercado Temprano Jefe, por favor Este No es mala gente Pero después Todo Y yo desquito Yo desquito mi trabajo Por favor Por favor Yo desquito mi trabajo Todo 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 Yo desquito, hermanas Yo desquito ¿Sí? La verdad, hermanas La verdad Yo desquito Mis amores Yo desquito Yo desquito A ver Si me estás viendo Jefe 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 Un sartén Un sartén Grande Mujer El sartén Grande Para hacer las cestas Porque están muy grandes Le voy a decir Jefe 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 No Yo vendo Yo vendo la cariza Mi amor No vendo Usted Vende los tacos De canasta Hola culera Yo vendo el fundillo Querido Yo vendo el fundillo No vendo los tacos De canasta Las perras La otra Si no Andas muy caraqueña Me es clara Leti Clara Es que sí Mira que Diferencia Así te ves Y escuchas muy bien Gracias mi amor Gracias Pues miren hermanas Ya estoy haciendo El chilazo De cajetazo Lo voy a hacer Esas pechuguitas Hermanas Que me parece Tempranísimo Tempranísimo A empanizarlas Tempranisísimo Empanizarlas Hermanas Me parece Tempranisísimo Que Aquí Aquí va a tocar Nota Les gusta Que los va de la chingada Hermanas Perdón Mira que De donde Eres Iba Eres Iba a cocinar Ah De donde Entonces Hermanas Así hermanas Es que No veo Hermanas No veo Si No veo Hermanas Si Presenta A Petra A Petra A Petra A Petra Hermanas Petra Petra Nació en Singapito Hermanas Amor Esa vez Esa una pendeja Mi compañía Digo aquello Es que allá Nosotros vamos a sentar Y como que quedamos Pendejas Esa vida Caraqueña Hermanas Dice Dice Que Donde trabajas De prostituta Tengo Tres mil Se arma Ay Dijota Gemelo Te ven Si traigo Tres mil Y se arma Hijo De la chingada Ay no No Jamaica Hermanas Dice que Trae Tres mil Y se arma Bueno pues Nomás porque Es así Tres mil Pero yo cobro Más ¿Cuánto tiempo Quieres Mínimo A ver Grita Tacos Tacos De telgo Y rosa Saludos Juan Cruz Hola Dices A ver Grita Tacos 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 Catos Petra Que hay de ti Ella es La señora Que me ayuda Y es Mi amiga Ella es Mi amiga Y es La que me ayuda Aquí en la casa Hermanas Ya ven La casa es grande Así como la ven Así la ven chiquita Así pero es grande Mi casa hermanas Entonces Yo no puedo sola Porque es mucho ¿Sí? Luego pensaba Y le hace compañía A mi tata A mi tata 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 Le hace compañía A mi tata Hermanas Entonces Este El aceite Entonces Este Aquí lo admitigan Que nomás Están me andando Ay gracias Mi amor Saludos Saludos Me caes bien Gracias corazón A ver acá En Facebook Dicen Eres prostituta Me conocen Tiene la nueva Para acá Para que se quede Aquí la nueva Porque Esa es su cueda Ya está usando Ya déjala Pues aquí Ya déjala Ya déjala Hermanas Vamos a poner El sarténcísimo Este sartén Me lo compré Apenas A ver Este no se me chido No para lo que se me chido Le coma Carísimo Carísimo Este sartén Hermanas Carísimo Carísimo Carisísimo Hermanas Carísimo Carísimo Entonces Creo que 400 O 500 Carísimo Te amo Soy Miguel Hola Miguel ¿Cómo estás corazón? Hay que casarnos Hay que tener hijitos Ay hermanas Pues bien Ustedes Me estoy en chinga Haciendo la salsa La salsita La salsita Siempre yo Hago el Me encanta Hacer el chile Hermanas Me encanta Hacer el chile Con cierto furor Y lo juro Hermanas Miren Vean ustedes Como una caraqueña Hace su chile Oh my god Oh my god Oh my god Oh my god Es por tu bien Es por tu bien Haga Tata 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 Hermanas Dijo que se quiere un virotito Pero no quiere No quiere Como ahora Voy a Fello Voy a Singapito Fello Voy a Singapito Ay hermanos Es grosero Es grosero Nombre a John Hola John Ay hermanos Perdón Hermanas Perdón Yo llego a la envidiosa Ay si Dejenla Dejenla Hermanas Si Ya llego La Lucía Rodríguez Lucras Lucras Yo no lucro contigo Hija Tú no me das Un quinto Saques a la chingada De aquí Dicen que leo Los pinches comentarios No leo hermanos A ver Les explico Porque luego me ponen Es que ella no contesta Pero bien que leen los comentarios Porque en los comentarios Los malos hijas De la chingada Ustedes hacen un cartón O no Hay hijas De mi vida Entonces Ahorita ya la Lucía Rodríguez Empezaba a poner No sé qué tanto Que lucras Que la chingada Hija Si tú no te gusta Vete a lucrar con tu fundillo Sácale provecho a ese fundillo Y no tienes más guango Que tu hocico Y todavía estás comentando No hija No hagas eso No comentes Porque cuando comentas Te cagas sola Te cagas sola Así que si no quieres lucrar Quien Dios no lucre Déjame lucrar a mí Tú lucras con tu fundillo Véndelo A ver quién lo va a querer Ya está más guango Que tu hocico Porque andas hablando Pendejas Con todo respeto Hermanas Con todo respeto Y miren que sin faltar el respeto La verdad La verdad Perdón hermanas Pero yo soy mi caraqueña Vengan Sánchez Lo yo la ola Sí La verdad hermanas ¿Para qué nos ponemos A comentar cosas como son? La verdad hermanas Salúdame fruta Claro que sí Elena López Hernández ¿Qué tal hermana? ¿Cómo estás? ¿Cómo amaneciste hoy mi caraqueña? Muy muy esfundillada Hermana Cuéntame tu vida Isabela García La cámara también Le echas Relajo Mi papi anda Hermanas Apá ven a cantar Una canción caraqueña Dice que aquí Este Te pesan El micrófono ¿Verdad? ¿Puedo pese el micrófono? Oye papá Sí ¡Gordo! Échale una cuota de agua A mi enredadera Porque si no se va a secar Corre hijo Por favor Sí por favor Porque se va Hay que estar bien bonita Mi enredadera Hermana Así que se me va acercando Ay no me da una cosita Mira Ya le dije al muchacho Que le echaron un cajete Y me dice Esa es mi enredadera Hermanas Y la verdad Hermanas Mira mi enredadera Sí Y aquel que está parado Y hermanas Quiere conmigo Pero le dije que no Hermanas Ya está como El viejito Ya no tiene dientes Yo quiero que me muera Ve fello Ve fello Ve fello Ve a reírte Ve fello Ay hermanas Perdón Hermanas Perdón Hermanas Corazón A ver que dice Corazón Mucho Lucía Ramírez Yo soy de Cocula Guerrero Hermanas Perdón Hermanas Perdón Pero yo es que Yo ya no tiene así Yo quiero que me muerda Yo quiero que me muerda Que me rasen Yo soy chile ¿Va? 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 ¿Va tienes tú? ¿Va? 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 Aquí está el chile? Hermanas Yo le digo grosero Aquí está el chile Hermanas Aquí está el chile ¿Por qué son así de groseros Hermanas Los hombres Malpensados Agarre por favor Aquí en Facebook Denle like Denle like Nomás cuando salgo Ya se me conectan tantos Y denle like Hermanas Luego luego sub like Por favor Corazoncitos Y like Todos esos corazoncitos A ver Quiere ver el corazoncito Deja yo Diciendo eso Mira nadie Vete para allá Por favor Vete a juntar botes Corrija Prostituyete Ven ese cuerpo No nomás Lo están regalando Están abriendo la chocha Y nomás no dices nada Ya no sé quién salita Tu madre no Tu madre cobra ¿Qué es eso? ¿Eh? Dale 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 Una sonrisa Colgate Para que vean Que no estoy Siendo mentira Vete a decirle Que te dije Ya le echaste Esa guaya Ahora te voy a ver Hermanos Tus hijos De la chingada Hermanos La cuchara No es que Esa cuchara Porque si no Voy a rayar Mira ese Ay ya me quemaron Mira esta hermano Mira nomás Ay no está Como tu fundillo Mujer Con esta Ay no Ella es Petra Hermanas Anda buscando novio Es muy fruta Me encanta el pescuezo ¿Verdad? No Ay hija de la chingas No Él es mi papi Hermanas Anda buscando novia Me gusta el pescuezo También Ya no se me para Ya Este viejito Ya caducó Ya 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 se le echó El cuerno Ya 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 no sirve Ya Ya No quiere Hermanas Ya No quiere No quiere Ya Ya no se le Endresa el cuernazo Así es Hermanas Miren hermanas Él se llama Feyo Hermanas Anda buscando Un este Un virote Tú y tu hermanote Ay hermanas Perdón Andamos muy Ya caducó Perdón hermanas No pasa Tienes el meteorito ¿Cómo? El meteorito Barba tienes en el culito A ver hermanas Miren Ya Voy a ver Eso Es la moronga Porque me gusta Meterla Ay 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 No quiero Con ese hombre Tan feo Hermanas Disculpenme Que grosero Saliza Esto Agapito Ay no Ya está Mi salsa Hermanas Ya está Mi salsa Aquí Para lo que comes Ay hermanas Perdón Hermanas Es que ya Somos aquí Y yo Mi vocabulario Es tu viejo Es mi papá Hermanas No no hermanas No es mi viejo Nada más Pincosillera este cabrón Está que chinga Hermanas Porque quiere que le dé Mi cuerpo caraqueño Pero le dije que no 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 hermanas No No fue yo No es mi novio Hermanas Él piensa que yo soy prostituta Piensa que le voy a dar La caricia Que yo voy a dar No no ¿Ya me la diste antes? Yo fui el primero Yo fui el primer Porque había sal Oye hermanas Pues No es cierto Yo sigo virgen Sigo virgen Y es enterísima Sigo virgen Hermanas No le crean A este hijo De la chingada Está más abierto Que el alagrante ¡Ora! 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 Miren hermanas Yo sigo virgen Estrecha Está muy mal La verdad hermanos Me está quemando ese hombre Oye por favor Mis seguidores Están aquí Así Soy No sé Hermano Ya está haciendo mal Yo Ay hermanos Perdón Hermanas Es que Así es este Él nació Él nació En la revolución Del guango Papi Ven a cantar una canción Papi Tú vas a distribuir Porque mi papá Va a cantar una canción Este Muy Muy caraqueña Así que todas Que no baje la transmisión Están descubriendo La verdad ¿Sí? Oye Chano ¿Qué? Este es una de piedra Infante Oye Algo así Me pide el comandante O mejor Chíguese el de adelante Ah Pues son primos Sí Son primos Son primos De veras No podemos los dos Jesús bendito Hermanas Tengo un gargajo ¡Papá! Compadre No entra Ay compadre Oye Oye Compadrito Échate la mía verde Cántala Oye papá ¿Qué? Que le canta la suya La verdad ¿Qué cositas? Voy a hacer penchugas Miren Penchugas ¡Papá! Se rogó el pantalón Ese quiere un tapón De la misma madera Ay papá Mi papá Tiene el culo muy guango Hermanas Perdón Hermanas Ese culo ya quiere pescueso Ay hermanas De veras Rebusno Ese fundillo Hermano Dame esto A ver Cántale papá Estas son Ya se cago Dije que te la ves Estas son De las mañanitas Que cantaba Ahí te quedas No te muevas de ahí Hay que Voy por ser El día de tu canto Te la cantamos a ti Despierta mi bien Despierta Mira que ya amaneció Y a los pajarillos cantan La luna ya se metió Que linda está la mañana Que linda está la mañana En que vengo Seis Ya se muestran los riz Ya viene amaneciendo Ya viene amaneciendo Ya la luz Ya nos dio levántense de mañana mira que ya amaneció el día en que tú naciste nacieron todas las flores en la pila del bautizo cantaron los riz señores con ángeles y flores tu frente voy a adornar por ser el día de tu santo te venimos a cantar volaron cuatro palomas por toditas las ciudades por ser el día de tu santo te decíamos felicidades ya viene amaneciendo y a la luz del día nos dio levántense de mañana mira que ya amaneció trinque 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 tu culo ay veras pues ya bien mi papá ya cantó hermanas ya cantó las mañanitas ya cantó y gracias por sus estrellas todo que está mandando estrellas aquí los regalitos que ahí pasó en todo están hijas de la chingada aquí en ti toma también a los hombres están hijas de la chingada frutas ay no le vale madre su mamá está cocinando también lo que está cocinando a su madre y se mete y se ensarta aquí miren miren pues miren no mi hija no es cusca no es así miren ya tiene un grande a mí no es memoria dale dale miren vean pues él la quiere le vale madre que su madre ande en chinga cocinando ande aquí enfregando pero ella quiere salir acá no quiere ver si papá le vale madre que su mamá esté aquí cocinando le vale madre si le vale madre que madre al naiderlin miren donde está metida papá saca no no me da cosita siento feo a sacarla hermanos mi hija naiderlin por favor espérate a juntar botes corre dale un beso corre ella te quiere mucho te ve con un amor infruncible dale un beso a mi hija no quiero darle beso a mi hija dale un beso a la chata nos dejas una platica de ayer te hagas se ve triste el perito que le pasa ay es que es muy fruta hermana yo creo que no ha comido pesco eso por eso pero porque va a ser triste no así en su mirada ella muy así siempre que me siempre que me ve me ve con una con una este con una sin ganas que cocinas pechugas empanizadas miren ya están pechugas empanizadas miren al rato hermanas va a ser la fiesta de la Vicente la guerra y todos a ver si les puedo transmitir por la música el chisme de ayer es que es un chisme cada queño no puedo contárselos bien así mi papá hermanas mi papá hermanas ya tiene novia un chisme de ayer que no tiene familia de esa manera papi tiene que ser una pata de respeto que te dejan así ahora feo estás echado aquí tengo tu ven mi papá hermanas ahora te vas a cantar una canción que se llama ¿cómo se llama? ¿eh? ¿cómo se llama? ladrona de besos ah ladrona ajá ladrona de besos tú fuiste sin vida mi papá tanto por ellos me puse a brindar mujer caprichosa tu dulce mirada tu boca esquisita de mi admiración ¿cuánto lo sabes? ¿oriste robarme mis besos primero? sígan y el alma y el alma y la vida desesperación me voy de tu lado besando otras bocas ladrona de besos ladrona de amor ladrona de besos tú fuiste mi vida tan solo por ellos me puse a brindar mujer caprichosa mujer caprichosa tu dulce mirada tu boca esquisita de mi admiración pudiste robarme mis besos primero y el alma y la vida desesperación me voy de tu lado besando otras bocas ladrona de besos ladrona de amor ya papi ya te voy a hacer bien ¿ya quieres comer? ¿te sirvo? a ver ya tiene hambre en la memoria dale ¿habiste? hoy ay hermano ay hermano ay hermano ay hermano hermanas ya vamos a empezar ya está la cocinada vamos a agarrar esto hermanas ya vamos a agarrar esto vamos a acabar ya ¿te dolió? hermano hermanas sigan distribuyendo no me dejen sola como pendeja las estrellitas hola suegro claro que sí y soy virgen hermanas las que quieran canta mejor el apa que José Torres que José Torres ¿quién es ese José Torres? no lo conozco un amante mío no creo miren 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 si vamos a sacar todo lo que es quemadito porque lo que es quemadito no funciona aquí ya está si ven a mi curita hijo de Chandi es mi papi es mi papi hermanas es mi papi todas esas disuye lo culeras no me dejen sola como pendeja ay hermanas miren miren y sola como pendeja miren miren hermanas vamos a acabar de hacer esto hoy hoy anda estudiante perro uy como ven si cambió su cocina no hermanas mi cocina sigue la misma chiquita sí no más que aquí quiero poner hermanas mis trastes algunos sabes que allá me estorban ya mucho porque están en monton ok le voy a acomodar aquí hermanas voy a quitar ese tubo y le voy a acomodar le voy a echar una pintada en que sea pintadito medio pintadito acá y le voy a poner mis trastes acá mis trastesitos hermanas mis cazuelas tengo cazuelas allá y las voy a poner allí con así con clavitzinis y este y pues a lo grande hermanos porque de veras sí porque ocupo que me llame aquí mis trastes porque miren este como si mi cazuela miren aquí está mi cazuela miren esta es mi cazuela hermana miren esta cazuela que me compré en España miren con su tapita y todo miren 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 píntalo de rosa miren miren entonces quiero hacerle quiero hacerle sí a la luna culera la perra dice sí entonces quiero hacer eso hermanos quiero hacer eso de veras ocupo eso hermanas ocupo eso sí sí hoy vamos a ir al tianguis así que todas distribuyendo sí así sigan distribuyendo hermanas y les voy a a este los mandiles hermanas es una promesa esos mandiles van a llegarles esos mandiles ya se mandaron a ser hermanas y eso así la que más distribuya la que más distribuya es la que más sí estamos ya los que hemos tenido mi papá bien otra mujer por favor ayúdenle con esto eso es ya que mi papá se ayune aquí hay frijolitos hermanas frijolitos aquí están frijolitos y se acabaron te saque de tu casa tu vieja por giotto de veras amigo de veras hermanas ya está mi juguito tu mamá llega el lunes ya mi mamá llega el lunes ya ya llega el lunes mi mamá primero yo ya llega el lunes ya llega el lunes hermanas son las 10.53 AM hora de México 10.53 AM hora de México 10.53 AM vas a trabajar no vas a ser un pendejo a ver si puedes ay hermanas no estoy en una caja allá abajo presión tal alto te lupita arellano no seas perra hermanas compórtatelo lupo se ponen de frutas que me da el hombre mándame saludos María de los ángeles rueda hola hermanas hernández como estás te ves fabuloso te ves fabuloso con tu con tu outfit del otro día gracias mi amor gracias pues miren tengo harta ropa porque yo dije ese día dije tengo así y mis suegros pues ya llegan así es Ricardo López Lozano yo también te amo bebé aquí tengo aquí le tengo yo dentro de mi corazón y aquí tu boca hermanos les voy a enseñar miren como se cocina hermanas miren que bonita se ve la carne sin quemarse hermanos sin quemarse la verdad a ver rosa rosa aquí ay rosalía pérez gracias hermana claro que si hermana te mando mi dirección para que hacía lo grande miren los voy a poner aquí miren aquí es otra cazuela miren mi cazuelota miren entonces la quiero acomodar bonito yo te pinto ahí aquí está mi olla yo te aquí está mi olla ahí está me pinta este abrón ahí no acá usted me quiere meter el culo ajá miren ay pendeja me quemé miren agarramos la última ya acabamos hermanos ya acabamos la última ay pendeja se viene deshaciendo la pechuga es que la hice muy caraqueñamente miren este con poquito aceite porque es para mí con poquito aceite yo no como aceite yo no como aceite no como grasa si sigan distribuyendo sigan compartiendo aquí en Tintún sí sí ay hijo de la chica ya vamos a empezar a almorzar hermanas y qué querida había el chisme hermanas no está mi papá mi papá no está les cuento el chisme hermanas muy rápidamente, muy carajeñamente, rápidísimamente, hermanos. ¿Estoy dolida? Muy dolida. Demasiado dolida. Demasiado dolida. El chisme, hermanos. El chisme. Ahí les va. No cállate, hijo de la chingada, hermanos. Pásame, yo te he vuelto y vuelto. Y yo que les quiero dar el chisme y eso está de... ¡Ay, no! Ay, hermano, yo no puedo contar el chisme hasta allá. Y yo con todo el chisme me chocan. No tan doradas. Está bien doraditas. Me gustan doraditas, hermanas. Ay, monita. No puedo yo decirles. Que sí te voy a llevar al mercado. Las voy a llevar, hijas del pescuezo. No estoy oyendo que le pide permiso a mi jefe. ¿Me das permiso, jefe? Y al rato... Te... Saludo. Por favor. No puedo dejar el chisme. Está el chisme. Ay, ya se fue. Hermanas, ¿y qué creen que tú me vas a dolorir? A dolorir encima de mi cuerpo. Un hombre me pidió la caricia, hermanas. Me pidió la caricia. Vaya. no sé mi mamá mi mamá ya viene llega el lunes llega el lunes ¿ya? ¿como la buena vengo? sí, malto por favor tú pareces este así estás apenas ya vienes ya le estás acabando todo en tu casa estás vaciéndola hijo de la chica por tus ojos te ven le voy a decir a mi papá que un hombre te pidió la caricia me pidió la caricia hermanas pero yo yo hermanas me dice te doy tanto te doy tanto hermana así que creen la necesidad pero el hombre el hombre me llegaba aquí el hombre me llegaba aquí hermanos aquí me llegaba y yo cuando lo iba así a besar en el cachete parecía que estaba comiendo maíz no hermanos aquí me llegaba aquí me llegaba el hombre hermanos ay hermanos cállense vivía bien lejos me dejó muy agotada muy agotada hermanos me dejó hasta rosada hermanos cansada no hermanos quedé así llegué caminando a la casa así así hermanas así es una cosa horrible hermanas horrible horrible vivía lejos muy lejos ay hermanos ay hermanos yo voy como pendeja yo voy como pendeja yo yo voy como pendeja ay hermanos es que era un subidón hasta la quinta chingada hermanas me tardé como una hora para llegar a su casa y ni así llegamos dice luego ya llegamos dice no aquí nomás estás lomita falta poquito lo vete a la chingada le digo ya me voy que me regresó hermanas ya ni llegué a su casa vivía lejisísimos ay no lejisísísimos hermanas lejisísísimos y la verdad hermanas no las pinches patas hago ejercicio y todo pero tan lejos su casa tan lejos puro pinche cerro puro pinche cerro hermanas no así no dije no vayan de la chingada yo no voy para allá arriba ya no vuelvo a ir hermanas no que la chingada lejisísimos hermanas no 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 dije así no le dije no lo siento lo siento le dije no 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 lejisísimos hermanas no por eso no vuelvo a ir que vaya si este es para mi hermanas miren sin grasa si tanto caminar si hermanas porque que pensaban perras que hermanas te di el puti jajajajajajajajajaja ay hermanos de veras tanto caminar vente echate un taco papá bello vente echate un taco ándale yo sé que no te llenaste vente ándale ándale bello un taco no están trabajando ahí viene mi papi ahorita mira detrás tomo tu plato tienes que morcar ya ¿de acuerdo? nos llevo de guayapaya aquí está papi una cuchara una cuchara de tripa y mi papi ya va a almorzar las tortillas agüita ahorita yo ya tengo sin grasa sin grasa miren sin grasa miren miren ahí está mi hija la más hermosa la más bella ¿quién es mi amor precioso? ay mi amor ella es mi Nidel ¿ya vas a almorzar? a gordo ya ven te da un taquito pa ven ¿qué taquito? barbas la otra mano porque te agarras la cola la cola ajá ay papi ya tú vas a echar chile bueno ay no quiero tanto ¿cómo? ¿no tienes hambre? ¿no quieres morritos? ¿no? no quiero tanto ya hambre ay papi de verdad nunca tienes hambre ella ya no me voy a darme Dios mío este hombre me hace cada cosa gordo ven vas a echar un paquete de 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 ándale un vasito si no es un vasito de agua vente si no quieres es un vasito de agua ándale ándale si no un vasito de agua vente si un vasito de agua ándale para aquí frijoles frijoles vano tú ándale ¿te sirvo? no ándale pues ándale venga hermanos a almorzar ay 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 mendole 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 no no le sopa no le so le so quétale guacal amendo ¿Dengan caman anor, Sar? ¿Dengan anor, Sar? ¿Dengan caman anor? ¿Dengan caman anor, Sar? ¡Ay, no puedo! Ya. Nada más dos tortillas y ya, hermanas. Nada más dos tortillas. Y ya no quiero comer mucho porque dos tortillas es suficiente. Dos tortillas. No, ya no hay. Esto lo que vamos a notar a la tarde, con mi papá. No, ya no hay. No, ya no hay. No, ya no hay. No, ya no hay. Gracias. Gracias. ¿Gusto de un taco? No, no, gracias. Ándale pues. Gracias. 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 Vénganse a almacenar bajitos, hermanos. Vénganse. Vénganse. Son esas, las otras. Última tortilla. Última tortilla. Última tortilla, hermanos. Última tortilla porque ya cabe. Ya no quiero comer tortilla mucha. La dieta, la dieta. Son una, al más platea. Son Some. Sonido de jejá. Sonido de jejá. Sonido de jejá. Sonido de jejá. Vénganse. Sonido de jejá. hermanas mhm 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 con pura cuchara hermano vamos a comer con pura cuchara ya mire mire la paz mire la paz mire la paz mire no son guajes son guajes riquísimos te sacan los aires del cuerpo los aires como esta tragando unas pelas me ahogo son buenos mire la paz de las venas de los pelos de las venas de las cacarias mire la paz el ud Hagan tap, 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 tap en la pantalla, hagan tap, 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 tap aquí en Facebook compartiendo, por favor. Un, 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 un vengan a almorzar también me puedes agarrar de los tambos también puedes agarrar de los tambos para que no te agaches tanto te vas a chingar la matriz pobre de tu baño ay déjalo por favor ay hermanas pues ya comí hermanas ahora si me llené horriblemente mi papá hermoso padre mío despídete padre chulo despídense hijo eso es hermanas pues ya miren ya me tengo que despedir tengo que ir a trabajar así bella y guapa hermosísima guaticísima eso que ni de cuenta se va a ver mira aquí tiene agua voy a salir de ahí si hermanas pero no así pero soy jodida mis flores estos hijos de la chingada hermanos mis flores valiéndoles madre compré florecitas ahí para decorar algunas cosas todo me tiran ay hermanas ay hermanas tu plato no lo levantas no 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 levanto ahorita yo me voy a trabajar hermanas la que me ayuda es la que recoge todo ya y pues yo tengo que trabajar hermanas si ahorita este te acaban de comer todo y se levanta si hermanas no mames ya ya cocine yo no chinguen si si quiera eso que me ayuden a levantar el plato vi cellphone contestarle a coco cocodrilo cocodrilo quiero patra aquí en Estados Unidos verdad que si váyanse ay hermanas ya me apretó el lezo se me flojó se me loco el mastique hermanas bloquea coco No al coco, hermanas Deja que te vaya chingando el coco No me importa el coco, hermanas Hermanas Que tengan un día hermoso Que Dios me las bendiga ¿Sí? Gina Viribel ¿Quieres? Inténtalo también tú También te puede ir bien Siempre y cuando Dejes de estar fregando Con las demás personas Y fijarte en las demás personas Y comentarte a las demás personas Hay que ubicarse En la vida te va a vivir siempre Cuando te portes bien en la vida Cuando te portas más te va mal Siempre he dicho eso Tú te portas bien En la vida te va bien Porque Dios es grande Y te llena de bendiciones Si te portas mal Te va mal Te va de la chingada Isabel vente para acá Te va de la chingada Entonces Así es hermanas Entonces Les digo ¿Sí? Así que Frida Michelle Mi amor Y aquí está Frida Michelle Mi última amiga Así que desde España Mi última amiga Frida Michelle Frida Michelle Frida Michelle Ay que pendeja Hermanas Dios me las bendiga Y que tengan un hermoso día Y porque me ando cagando Y chao Marichas Chao Chao Y chao Y chao